... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, si hiciste operar dirás que mejor ¿Vas a eso? ¿Qué es lo que se hace? No. Una partea bonita. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Pero viene la cortina buscando así! ¡No tienes que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mañana baja! Gracias. 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 ¿Estamos volteando las cebollas? ¿Estamos volteando las cebollas y nos está sudando el coco? Sí. ¿Y las cebollas para qué? Para el mole de los palitos. El mole de nopalito o alberba. Ya esta ahí una cubeta llena. Ya esta una cubeta llena. Esta es la otra cacerola. Esto es para despejar. Pásenme el plato por ahí. A ver, ¿dónde están las charolas? Ya viene ya. Charolas, aquí, charolas sin nada. ¿Dónde está charola? Una charola, una charola. Me voy, pues. Rafaela, en diario que tiene las charolas. Por aquí tenés carne. Que siguen. Hay alguien ahí que me ayude a ponerlo. Es que acá llegó. Es que estoy preparado y nada. No hay tiempo para poder. Sí, sí, sí. No hay tiempo para poder. Sí, sí. ya tiene perros voy a pasar este cló aca para que se pueda que me sirve que me sirve que me sirve no no Gracias. 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 ¿Quién me acompaña? ¿Yo? ¿Yo? ¿Ya te llevas eso? ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? ¡Muy bien! Unas dos carregas de couro chiquitos, ¿no? ¿Estás? ¿Estás tomando de casa? ¡Si! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Echo arranan a la gente suas amigas! ¡Gracias! ¡Ho hope! ¡Gracias! ¡Loietan! ¿Por qué no se ha hecho? No sé. No sé. Pero aquí va a estar pendiente. No, yo sabía que iba a decir otra cosa, pero no. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. No, yo sabía que iba a decir otra cosa. Gracias. 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 Con esa camiseta . ¿Para qué? ¿Me compraste camiseta de puente alargador o camiseta? ¿Dónde está? ¿Viste usted? Sachila y Quilapa Ven detrás de este Adelante Ah, cambié, sí ¿Pero? ¿Ahora? ¿Ahora? No, 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 no. Ven a ver ¡Vamos! 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 No, 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 no ¡Vamos! 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 ¿Vamos'dan a expression? ¡Vamos dar el Egito! ¡A CORENTACIÓN! ¡ oh! ¡XXXXXO ¡WWada! Gracias. 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 Gracias.